Eus, ¿qué haces aquí? Vine a firmar los documentos de mi liberación y aproveché en visitarte. Me alegra verte, hijo. Hijo. No. No te ilusiones, pobre diablo. Pero esta no es una visita familiar ni amical. Si he venido hasta aquí es porque necesito aclarar algunas cosas contigo. ¿Qué es lo que deseas aclarar conmigo? Quiero que me digas la verdad. ¿Mi mamá vino a verte la semana pasada? No. La única vez que vino Patricia fue hace como dos o tres semanas. No me mientas. Yo sé que ella ha venido más de una vez. Eso no es cierto, Eus. Desde que vino aquella vez no la volví a ver más. Patricia es la única persona que se interesó en saber cómo estaba yo aquí adentro. Debe ser porque le das pena. Nada más. Porque... No sé si ya te enteraste. Ella ha vuelto con mi padre. Tu padre no es Eusebio, sino yo, Eus. Escúchame bien, miserable. Tú nunca has sido y nunca vas a ser mi padre. Tú solo fuiste mi chofer y mi guardaespaldas. Eusebio de Sousa fue quien me crió y es quien me está dando el lugar que me corresponde en esta familia. Así que mi lealtad está con él. Solo tu madre y yo te amamos, Eus. No permitas que Eusebio les haga daño. Tú vas a morir aquí dentro. Lo sabes, ¿no? Puerta. Te amo, hijo. Siempre será así. ¡Puerta! 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 ¡Puerta!